Hola muy buenas lioqueros, pregunta rápida, si Whedan podio elegir que tono de voz les hubiera gustado que se hubiera mantenido a lo largo de la serie, el tono de voz de Claudio Velázquez de la temporada número 1 o el tono de voz de Claudio Velázquez de la temporada número 2. ¿Es que soy una idiota o qué? Tú lo dijiste, no yo. Ten, ya que te ofreciste para ayudarme, es hora de tomar un descanso. ¡Mueve ese brazo! ¡Deprisa! ¡Sigue tallando! ¡Puedes hacerlo! ¡Puedes hacerlo mucho mejor! ¡Oh! Sé que voy por el camino correcto, pero necesito la computadora del laboratorio para revisar las gráficas. Voy a ir a la fábrica. Vete a dormir, Jeremy. Sana, parece estable. No siento ninguna pulsación. Y sabes que no pasará nada si sigo siendo virtual un día más. Para ti está bien, pero si no vienes pronto, tendré que pasar mis vacaciones con Cici y Jim y no sobreviviré. Jeremy, gracias. Gracias por todo lo que estás haciendo por mí. No hay problema. Debes tener cuidado. Quizá el conductor no lo hizo bien. Si Sana empieza a programar nuevos monstruos, significa que nuestros problemas acaban de empezar. Las últimas semanas ocupé mi tiempo desarrollando los vehículos y un antivirus para liberarlos de Sana. Y también perfeccioné un nuevo programa para detectar torres activadas. Un super escáner mucho más preciso que el anterior. Con la detección instantánea, ya no tienes que estar en Lyoko todo el tiempo. No, no hay monstruos en estos bosques. Eso solo pasa en cuentos de hadas o en tontas películas de horror, como las que le gustan a Odd. ¿No te gustan las películas de horror? Las encuentro vagas, hablando científicamente. Y no tengo tiempo para ir al cine. Tendría que cortar mi trabajo con Sana. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Cuál de los dos tonos de voz de Claudio Velázquez hubiera sido bueno que se hubiera mantenido durante toda la serie? Dejen en los comentarios que los leo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!